Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Esta semana Ángeles Rodríguez nos habla sobre el modelo de negociación colectiva de comisiones obreras servicios, mientras que Laura nos trae la última hora sobre el proyecto WIVAR desarrollado por la Universidad de Ámsterdam y en el que participa comisiones obreras servicios, sobre la anulación de 43 convenios de empresas multiservicios por parte de la Audiencia Nacional y sobre el Día Internacional de la Despatologización Trans. Además, os hablamos del fallo de la Audiencia Nacional contra la denuncia de ELA que pretendía impugnar el Convenio Estatal de Restauración Colectiva. ¡Empezamos! La Universidad de Ámsterdam, en colaboración con la Fundación Wage Indicator, está desarrollando un proyecto para 23 países europeos para dar cobertura en materia de negociación colectiva a aquellas organizaciones que forman parte del diálogo social. Comisiones Obreras Servicios está trabajando activamente en este proyecto. En concreto, ha participado en una reunión en Ámsterdam para explicar cómo se desarrolla la negociación colectiva en nuestro sindicato en materia de comercio. Desde la entrada en vigor de la Reforma Laboral de 2012, Comisiones Obreras y UGT están trabajando para impedir la práctica habitual de las empresas multiservicios de firmar convenios de empresa a la baja para no aplicar los convenios sectoriales. Todo esto sin contar con la representación legal de los trabajadores. Esto es lo que ha aducido la Audiencia Nacional para anular 43 de los 44 convenios impugnados por los sindicatos. La falta de legitimidad de los firmantes. Con motivo del Día Internacional de la Despatologización Trans, Comisiones Obreras quiere recordar a los y las trabajadoras que sus delegados y delegadas de Comisiones Obreras tienen la obligación de atender, asesorar y acompañar a cualquier persona trans que los requiera en los aspectos relacionados con la transición en el entorno laboral. El objetivo de Comisiones Obreras es facilitar las relaciones entre empresa y trabajador o trabajadora trans. La Audiencia Nacional ha fallado en contra de la denuncia del sindicato nacionalista ELA que pretendía impugnar el Convenio Colectivo de Restauración Colectiva al entender que éste vulnera su derecho fundamental a la negociación colectiva. El pasado año se rubricaba el primer Convenio de Restauración Colectiva en nuestro país. Los firmantes, entre los que se encuentran Comisiones Obreras Servicios, se marcaron el objetivo de racionalizar las relaciones laborales en dicho sector, dotándole al mismo de estabilidad y homogeneidad. Para esto, dotaron al Convenio de Naturaleza de acuerdo a un marco que establece la estructura de la negociación colectiva en el sector y las reglas de concurrencia de los convenios colectivos en el mismo. Esto no impide que, tomando como base el convenio, éste se mejore mediante acuerdo en las empresas. Para el sindicato nacionalista ELA, este texto supone una vulneración de sus derechos como sindicato mayoritario en el País Vasco y representativo en Navarra. El 80% de la representación de ELA y LAF que ellos tanto proclaman deberían de servirles para mejorar las condiciones de trabajo de todas las plantillas y no para poner a parir un convenio que Comisiones ha firmado mejorando todas esas condiciones. El convenio unifica las condiciones laborales de todos nosotros los que trabajamos en este sector porque allá donde el convenio ha caducado, solo nos queda una opción, ir de empresa a empresa negociando. Y eso solo va a ser mejor para unos pocos, no mejor para todos y todas. Ahora, la Audiencia Nacional le da la razón a los firmantes del convenio ya que ha sido probado que ELA fue convocado a la negociación aunque declinó participar. Asimismo, la sala entiende que lo regulado en dicho convenio sigue milimétricamente lo que establece el acuerdo en marco estatal de hostelería, acuerdo al que ELA también renunció a participar a pesar de estar convocado. Comisiones Obreras Servicios valora de forma muy positiva esta sentencia que supone un espaldarazo a la negociación colectiva sectorial que da más cobertura y más seguridad a más personas. Muchas personas se preguntan por qué la Federación de Servicios apuesta por un modelo de negociación colectiva concreto. En nuestro caso apostamos por un modelo de negociación colectiva que cubra el mayor espacio posible. Esto quiere decir que sean sus ámbitos funcionales, o sea, las personas y empresas a las que afectan, el mayor número posible. ¿Por qué apostamos por esto? Desde la reforma laboral que promulgó el PP hizo un ataque directo a la negociación colectiva más para abajo, apostando por una negociación colectiva a nivel de empresa que rebaja condiciones. Nosotros entendemos que los convenios sectoriales son la vía para garantizar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadores de los diferentes sectores de actividad de nuestra Federación. Y es por ello que apostamos por este modelo. Este modelo que garantiza que las personas que trabajan no pierdan sus derechos y mantengan sus condiciones de vida laborales y sociales. Y hasta aquí hemos llegado. Volvemos la semana que viene. Mientras tanto, no te olvides de nosotras. Estamos en las redes.